Ese niño que vuela, que me dice papá Esa niña que sueña con otra realidad Esa magia que llevas dentro de tu mirar Ese sentimiento que me duele al pasar Ahora siento que sientes toda esa verdad Ahora siento que quiero estar solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Una noche loca besar tu boca en esta playa Me descontrola cuando yo siento su calor Me derrito con su pasión Ese sentimiento que llevo dentro Cuando te veo me sube al cielo Y contigo quiero sentir Esta magia me hace vivir Dani galera Dámelo Ahora siento que sientes toda esa verdad Ahora siento que quiero estar solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Contigo Ahora se arranca y me corte el corazón Para regalártelo Y decirte que te amo Solo dame tu mano Y volvemos lejos, lejos Donde nadie sospeche Que nos falta el aire Dame Oh 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 Mangel Music, dedicado con mucho cariño, jajajaja Dice, solo contigo, dámelo, seguimos produciendo Solo contigo, solo contigo Solo contigo, solo contigo Solo contigo, contigo Porque cuando tú no estás, me hace falta tu amor Siente mi corazón Mami, vente conmigo Déjate llevar Tómame de la mano y caminemos juntos Hasta que se oculten los rayos del sol Mami, vente conmigo Déjate llevar Tómame de la mano y caminemos juntos Hasta que se oculten los rayos del sol Solo quiero que te dejes llevar Y que me des tú la oportunidad Mami, te pido que confies en mí Si tú no vuelves yo voy a morir Solo quiero amarte Y sentirte mujer Amanecer contigo Después de una noche Después de una noche que te haga de abrigo Subiéndose la atención Los dos he muerto en pasión Entre sabana Tú y yo Haciendo un pacto De amor Mami, vente conmigo Déjate llevar Tómame de la mano y caminemos juntos Hasta que se oculten los rayos del sol Mami, vente conmigo Mami, vente conmigo Déjate llevar Tómame de la mano y caminemos juntos Hasta que se oculten los rayos del sol Cierra los ojos y siente Cómo late mi corazón Tú la musa de esta canción Disfrutemos de la ocasión Que la pasen bien voy a hacer Disfrutemos del atardecer Hoy contigo, mami, me voy a perder Vamos, déjate llevar Vente conmigo, mi amor Mojito para el calor Hoy solo somos tú y yo Si por la noche hace frío Bailamos este estribillo Oh, 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 oh Mami, vente conmigo Déjate llevar Tómame de la mano y caminemos juntos Hasta que se oculten los rayos del sol Mami, vente conmigo Déjate llevar Tómame de la mano y caminemos juntos Hasta que se oculten los rayos del sol Tómame de la mano y caminemos juntos El día donde tus sueños serán realidad La vida te da otra oportunidad Inténtalo y lo lograrás Hoy quiero regalarte un rayito de luz Para iluminarte el día de ver Voy a soplar esas nubes grises Para que todo se vea bien Pinta tu cielo de esperanza Con el pincel de la fe Dios te bendiga, mi niña Sé que lo puedes vencer Sonríele a la vida Que la vida es una sola No sientas miedo a nada La tormenta pasará Sonríele a la vida Que la vida es una sola No tengas miedo a nada Que el sol te iluminará Alégrate la vida Vive tus días de pensamientos alegres Mirados al momento Sin arrepentimientos Que pase lo que tenga que pasar Seguimos en la batalla No te me rindas No tires la toalla Escucho el tic tac de tu corazón Me dice que lo vas a superar Sonríele a la vida Que la vida es una sola No sientas miedo a nada La tormenta pasará Sonríele a la vida Que la vida es una sola No tengas miedo a nada Que el sol te iluminará Los días pasan volando Y los recuerdos se van desvaneciendo Ya verás que todo se puede Solo es cuestión de tiempo Abre la ventana y verás Lo bonito que está el día No tengas miedo al despertar Pisa firme y lo lograrás Te quiero regalarte un rayito de luz Iluminante el día, bebé Voy a soplar esas nubes grises Para que todo se vea bien Pinta tu cielo de esperanza Como el pincel de la fe Dios te bendiga mi niña Sé que lo puedes vencer Sonríele a la vida Que la vida es una sola No sientas miedo a nada La tormenta pasará Sonríele a la vida Que la vida es una sola No tengas miedo a nada Que el sol te iluminará Sonríele Ten mucha fe Sonríele a la vida Que la vida son dos días Sonríele Ten mucha fe Lo veo en tu mirada Me dice que al final lo lograrás Hoy les vengo a contar Cuanto quiero amarla Una poesía que hice serenata Que alguien le diga que vine a enamorarla Vengo loco de amor Que la quiero, quiero, quiero Y me muero, muero, muero Por un beso de su boca Mataría Mami, llévame a la gloria Con una sonrisa Te adueñas de mi memoria Que no pasan las horas Mami, llévame a la gloria Mi destino es contigo Y es ahora Mi cora te ignora Te voy a dar mi mano pa' que la sujetes Y te daré mi boca pa' que tú la beses Y no me pares de amar Siempre de ti quiero más Desea que te vayas Yo te voy a buscar Te vengo amando de hace años Y siempre estar contigo Te prometo que te extraño Alguien pasé por tu casa Te vi en tu ventana Esa carita tan linda Cuidado por tu unidad Y no te pido más Y si quieres que te espere Solo dime Solo vengo a decirte Yo la quiero, quiero, quiero Y me muero, muero, muero Por un beso de su boca mataría Mami, llévame a la gloria Con una sonrisa Te adueñas de mi memoria Que no pasan las horas Mami, llévame a la gloria Mami, llévame a la gloria Mi destino escondido Y es ahora Que mi corazón te ignora Yo soy uno de esos que tendré Si alguna vez lo bebe Y que no me toque mi corazón Porque el que lave Mi corazón es tuyo Y en mi medio aguacate Tendrame un besito Y en mi medio aguacate Y en mi medio aguacate Y no te pido más Y si quieres que te espere Solo dime Solo vengo a decirte Yo la quiero, quiero, quiero Y me muero, muero, muero Por un beso de su boca mataría Mami, llévame a la gloria Con una sonrisa Te adueñas de mi memoria Que no pasan las horas Mami, llévame a la gloria Mi destino escondido Y es ahora Y mi corazón te ignora No, 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 no Oye baby No hay mayor gloria Que morir por amor Seguimos produciendo Nani Galera Funky music Anjil Music Oye Por fin Oye Dicen que el amor es una sensación Como el alma llora te da la bendición Dicen que el amor es algo entre los dos Por eso quédate, quédate conmigo Lo intentaré, lo intentaré contigo Tú eres mi sensación Tu eres mi sensación Dicen que el amor es una sensación Como el alma llora te da la bendición Dicen que el amor es algo entre los dos Por eso quédate, quédate conmigo Lo intentaré, lo intentaré contigo Tú eres mi sensación Tú eres mi sensación Tú eres mi sensación Tu mirada me enamoró Poco a poco llegaste a mí Ay papi Te robaste el corazón Mi interior se llenó de ti Es algo entre los dos Por eso quédate Quédate conmigo Lo intentaré Lo intentaré contigo Tú eres mi sensación 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 Sensación Tú eres mi sensación Tú eres mi sensación Me enamoré nadie Mira qué tonto fui Pensando que eras el amor que yo esperaba Me enamoré nadie Y nada puedo hacer Solo seguí peregrinando cada día Y aquí me tienes destruido en mil pedazos Sin saber a dónde ir Solo soñé con nuestro amor Me haré amigo de un milagro por tenerte Y en el mar de tus ojos Estarías sumergido en una eternidad Me enamoré nadie Mira qué tonto fui Aquí ya no era la canción Aquí ya no era la canción de los ochenta Pero me siento igual Nada puedo hacer Nada puedo hacer Nada puedo hacer Solo contemplar tus fotos Estarías sumergido en una eternidad Una eternidad Una eternidad Una eternidad Y aquí me tienes destruido en una eternidad Y aquí me tienes destruido en mil pedazos Y en el mar de tus ojos Estarías sumergida en una eternidad Y aquí me tienes destruido en el marido Y en el mar de tus ojos Estarías sumergido en una eternidad Me enamoré de abril Hoy desperté, pensando en ti Anoche soñé, que estabas aquí Y es por ti, que late mi corazón Que brilla mis ojos hoy, desde que te vi Quiero robarte un beso, un beso tuyo que me lleve al cielo Y que me vuelva en una nube grande Y que me haga caer, como lluvia sobre el mar Quiero robarte un beso, de esos que no se olvidan con el tiempo Un beso tuyo que sea mi alimento Que me despierte y se convierta en realidad Quiero confesarte que cerré mi buzón del amor Que estaba lleno de falsas promesas Falsos amores que no daban nada Ahora mi vida cambiará Todas las heridas se sanarán Ahora tengo la esperanza, de volverme a enamorar Es que contigo no tengo todo y sin ti no tengo nada Tú eres mi razón de ser, contigo quisiera despertar otra vez Hoy desperté, pensando en ti Anoche soñé, que estabas aquí Y es por ti, que late mi corazón Que brilla mis ojos hoy, desde que te vi Quiero robarte un beso, un beso tuyo que me lleve al cielo Y que me mueva en una nube grande Y que me haga caer como lluvia sobre el mar Quiero robarte un beso, de esos que no se olvidan con el tiempo Un beso tuyo que sea mi alimento Que me despierte, que me despierte y se convierte en realidad DNK Dani Galera DJ Genio Quiero robarte un beso, un beso tuyo que me lleve al cielo Y que me envuelva en una nube grande Y que me haga caer como lluvia sobre el mar Quiero robarte un beso, de esos que no se olvidan con el tiempo Un beso tuyo que sea mi alimento Que me despierte y se convierte en realidad Si tu eres mi sueño quiero hacerlo realidad Si tu eres mi fantasia yo quiero cumplirla Si tu eres mi destino yo quiero terminarlo Al lado tuyo por toda la vida Tu eres mi historia yo quiero escribirla Hasta el final Tu eres el sol que calienta mis días La luz que alumbra mi soledad Mi razón de ser mi necesidad Me aporto cada sueño que hay en mi almohada Mi café en cada mañana Mi sonrisa al despertar Estoy muriendo Quiero robarte un beso Quiero robarte un beso Hoy quiero regalarte un rayito de luz A iluminarte el día de hoy Voy a soplar esas nubes grises Para que todo se vea bien Pinta tu cielo de esperanza Con el pincel de la fe Dios te bendiga mi niña Sé que lo puedes vencer Sonríele a la vida Que la vida es una sola No sientas miedo a nada La tormenta pasará Sonríele a la vida Que la vida es una sola No tengas miedo a nada Que el sol te iluminará Alégrate la vida Vive tus días de pensamientos alegres Vivamos al momento sin arrepentimientos Que pase lo que tenga que pasar Seguimos en la batalla No te me rindas No tires la toalla Escucho el tic-tac de tu corazón Me dice que lo vas a superar Sonríele a la vida Que la vida es una sola No sientas miedo a nada La tormenta pasará Sonríele a la vida Que la vida es una sola No tengas miedo a nada Que el sol te iluminará Los días pasan volando Y los recuerdos se van desvaneciendo Ya verás que todo se puede Solo es cuestión de tiempo Abre la ventana y verás Lo bonito que está el día No tengas miedo al despertar Pisa firme y lo lograrás Hoy quiero regalarte un rayito de luz Para iluminarte el día de hoy Voy a asoplar esa nube gris Para que todo se vea bien Pinta tu cielo de esperanza Con el pincel de la fe Dios te bendiga mi niña, sé que lo puedes vencer Sonríele a la vida, que la vida es una sola No sientas miedo a nada, la tormenta pasará Sonríele a la vida, que la vida es una sola No tengas miedo a nada, que el sol te iluminará Sonríele, ten mucha fe, sonríele a la vida, que la vida son dos días Sonríele, ten mucha fe, lo veo en tu mirada Me dice que al final lo lograrás ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Me haces ser fuerte, me haces ser debil Me levantas de mis pies, me das despegue Debería saber la manera en que el amor... ¡Mírame! Sometimes I think of all the things I should have said I hope it's not too late, I wanna make you understand The world crashes down over me The world crashes down over me Know that my life is complete Me he sostenido en mis lab, toda la noche no puedo estar Solamente en mí Solamente en ti Me he sostenido en mis lab, toda la noche no puedo estar Solamente en mí Solamente en ti You give me hope You give me hope You give me hope You hold me close You make me high The world crashes down over me Know that my life is complete Over me Know that my life is complete It's complete Me he sostenido en mis lab, toda la noche no puedo estar Solamente en ti Me that it's complete Tell me Know that my life is complete Lucha por su dinero Mira por su dinero Lucha por su dinero y no lo deja escapar Ella trabaja en el bar de la esquina Y mirando a la gente está Y piensa que la vida es dura y hay que pelear Ella es tan buena y no siente pena De su amarga realidad Y se pinta una sonrisa que tiene que dar Lucha por su dinero Mira por su dinero Lucha por su dinero y no lo deja escapar Lleva luchando más de treinta años y lágrimas se derrama Y no piensa en un capricho que se pueda dar Pero el oficio de su sacrificio merece la pena al final Pues su gente, su gente cuidará Lucha por su dinero Mira por su dinero Lucha por su dinero y no lo deja escapar Lucha por su dinero y no lo deja escapar Lucha por su dinero y no lo deja escapar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!